Vamos, primero, darle la honra y la gloria a Dios con un caloroso, caloroso, fuerte aplauso a Dios, ¿sí? Padre, aquí está tu pueblo deleitándote, aquí está el pueblo que sientes con toda la alegría de tu corazón, amado Dios. También vamos a darle a las tres divinas personas, Padre y Espíritu Santo. Vamos a dar uno más, ¿sí? Porque esto es de agradar a Dios, esto es de bendecirlo. Vamos a miren, que no estamos huérfanos, Dios Padre nos dejó una madre que se llama, a ver, pueblo de Dios, ¿cómo se llama? Entonces se merece un fuerte aplauso a ver, católico. Dale, esas palmas que se merece a esa mujer que dijo, te voy a entrezar mi vientre por nueve meses. Por nueve meses voy a sufrir, y no solamente eso, fueron cuarenta y cinco sufrimientos de la madre que vino por nosotros, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a contar todo eso, es grande, ¿sí? Entonces nosotros ahora vamos a dar la bienvenida a quien te está a tu lado. A lo mejor no lo has saludado, a lo mejor no le has dado la bienvenida. Dele la bienvenida, dele al vecino, al amigo, el que tú tienes a tu lado, dile, aquí estoy. Hoy, miren, felicítalo porque está aquí. ¿Sabemos qué? Estamos aquí con grande alegría. Y gracias por sobre todo, gracias porque el Señor nos ha dado alegría de estar aquí presentes. Voy a pedir a despechame un poquito más atrás, por favor. ¿O pueden sentarse? Hay algo que está ocurriendo aquí, me invitaron también a llevar la palabra, pero algo el Señor Dios va a hacer, ¿sí? A ver, voy a por aquí, hay dos secciones, hay dos grupos que vamos hoy a deleitarnos con ustedes. Ese es el grupo número uno y este es el grupo número dos. ¿Qué grupos son ustedes? Uno. ¿Y ustedes? Uno. Uno. A ver, grupo uno. Ustedes van a ir por el lado del caballero, del novio, el que nos invitó, de la vitrión. Vamos a ver si vamos al grupo número uno. Recuerden, ustedes es número uno, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ¿sabes qué? Ahorita el grupo número uno te va a separar, pues, ¡híjole! Es el mejor movimiento, ¿verdad? No puede ser, ¿verdad? Entonces, el grupo número uno, vamos a decir que vamos a escuchar el novio, ¿de acuerdo? Queremos que el novio hable, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Lo más que vamos a preguntar es que le vamos a preguntar cómo fueron los primeros rebeites, cómo fueron las primeras visitas, cómo se encontraron, a ver qué nos cuentan. Vamos a ver, vamos a hacerte una pequeña entrevista antes de que comience la palabra. Pueden ponerte de pie, despéllate de la novio un ratito. Es más, no te la vamos a llevar, ¿vale? Así que, mira, yo quisiera que tú le digas al pueblo de allá, la esposa que se le va a comentar, en general vamos a escuchar, ¿verdad que me escuchaste ahí? ¿Se escucha atrás, verdad? Ok, vamos a ver, ¿qué sientes? Habías un día pensado casarte, tal vez cuando tenías tus 10, 12 años, tal vez mirabas algunas parejas, casaste, a lo mejor pues dijiste, algún día Dios me va a conseguir una esposa, pero aún no sabías quién iba a ser tu esposa, pero gracias al famoso padre, a ver, póngase de pie ahí, papá, hombre, póngase de pie, vengase con su hija, acompáñenme un ratito para acá, aquí vamos a platicar entre nos, fíjense. Mira, este famoso padre fue el que importe y la madre que no está aquí, que está viéndonos a través de las cámaras, a través de ellos, pues aquí está, quien te dio fruto, quien te dio un amor. Entonces, ahorita nos vamos a dar detalles, sé que tienen muchas ganas de hablar, pero miren, hay otras preguntas que van a comentarnos, a ver qué dice el pueblo, van a comentar al pueblo, yo me imagino que le vas a agradecer por último, a los padres quienes son los que han luchado mucho, le dieron de comer cuando era pequeño, y mira hasta hoy, ¿en dónde te vinieron a dejar una buena boda? En USA, América, o sea, que es algo bueno, ¿no? Imagínate que en dónde te estás casando, eso es felicidad. Así que vamos a escucharlo a él antes de irnos con el tiempo. Bien, verdad, así como lo dice la verdad nuestro hermano Mario Ramírez, la verdad yo sé que voy a ser honesto, yo cuando conocí a mi amada esposa, los primeros días cuando empezamos a salir yo lo conocí, en la casa donde ella habitó y luego yo iba a las reuniones, ¿verdad? Y a ella también lo vi un día y entonces lo invité a que nos fuéramos juntos, ¿verdad? a las reuniones, porque yo siempre, ¿verdad?, cuando estaba allá con mis papás, ¿verdad?, iba a la iglesia, pero me fui dando cuenta, ¿verdad?, de su actitud de ella, de su perseverancia, ella constante siempre a la iglesia, y eso me motivó bastante, ¿verdad? Y eso me fue dando una fuerza más y dije, no, pues aquí yo con ella me quedo y comparto, ¿verdad?, mi vida desde ya y comparto más que todo mi felicidad con ella. Dije en mis pensamientos, ¿verdad?, pero la verdad antes de que yo me viniera para acá yo tuve un pequeño sueño que Dios me reveló, que cuando yo tuve ese sueño, ¿verdad?, ella estaba en ese sueño y ya Dios ya me reveló, Dios me lo puso ella en el camino y desde ya nosotros empezamos a unirnos, ¿verdad? ahí yo me vine para acá y luego al transcurso del tiempo ella se vino y ahora de verdad bendito sea Dios estamos hoy ya formando una familia, ya dos bebés, dos niños para la honra y la gloria de Dios y me siento contento, feliz, ¿verdad?, porque un regalo, dos regalos maravillosos que Dios papá del cielo nos ha concebido y aquí, ¿verdad?, agradezco, ¿verdad?, a mi suelo que está aquí presente, ¿verdad?, una buena persona, de verdad que él también me apoya bastante y me motiva a seguir en las cosas de Dios y también aquí mi amada esposa, ¿verdad?, que siempre también está al pendiente, ¿verdad?, de mí y de mis hijos y estamos echándole ganas, ¿verdad?, para adelante en las cosas de Dios y aquí animo al pueblo, ¿verdad?, aquí presente que también de la misma manera seguimos motivados a buscar de nuestro Criador del Universo, ¿verdad?, porque sin él nosotros no lo podemos vivir, no podemos… Él es nuestra fuerza, Él es nuestra vida y animo al pueblo, ¿verdad?, que le seguimos echándole leñas al fuego y estas son mis únicas palabras y gracias por el tiempo. A ver, todos, todos, vamos a darle lo que se merece, fuerte aplauso, sorpresa de formas a él. Mira, esto es amor, esto es… vamos a decirle besos, no abrazos. Besos y no abrazos. Vamos, pueblo, pídenme ahí, hombre, para que así nos deleitemos nosotros también. A ver, vamos a preguntar acá a la amadísima esposa, futura esposa, ¿verdad?, así que yo pienso, Elma, que estás como nerviosita, pero sabes que es tu día, o sea, que otro día no llegue como hoy porque Dios dijo que los sacramentos es una sola vez cebida. A ver, predícanos algo de tu experiencia, yo sé que a través de esto ustedes están ayudándome a predicar, ayudándome en el tiempo, así que vamos a escucharnos a todos aquí, estamos ansiosos. Mira, al lado número dos tuyo que está allá, con ganas, con alegre, ahí no hay sueño, ahí hay ganas de escucharte, ¿sí? A ver, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Qué hiciste? No, pues con él me caso, ya me convenció, ¿no? A ver, ¿cómo fueron tus primeros días de pasos? Así que enséñense a los demás jóvenes también. Bien, bien, en primer lugar, ¿verdad?, buenas tardes a todos, hermanos y amigos y tíos, ¿verdad?, y todos los familiares. Pues, gracias a Dios, ¿verdad?, que me puso este hombre en mi camino. Yo a él conocí, pues, trabajando en Zapachula, y luego nos conocimos como amigos, y, pues, uno de mujer, ¿verdad?, ve el respeto del hombre hacia uno. Y, pues, yo lo conocí a él, él me respetaba y me apoyaba mucho en las cosas de Dios. Y, pues, eso es bonito, ¿verdad?, que uno participa más ahí, los dos, pues, hay una comprensión. Y, pues, íbamos de amigos a la iglesia y así nos fuimos conociendo más y, pues, empezamos a salir y, pues, ahora estamos aquí, ¿verdad?, para echarle ganas en las cosas de Dios. Y gracias. Bueno, bueno, gracias a ustedes, gracias por motivarnos, gracias por eso. Así que, ¿saben qué?, yo llevo una bonita experiencia de ellos. ¿Por qué?, porque yo estaba analizando ahí los caballeros, los chambelales, las damas. Estaba diciendo, ¿qué tan niños que son?, ¿por qué no me buscan más grandecitos? ¿Saben qué quiero decir con esto? Que ellos todos están casados, yo hasta hoy una pareja que se, ¿cómo es que pensaron eso, eh? Es un buen ejemplo, porque todos los chambelales que ustedes ven, tienen sus ciertos sacramentos, ya es séptimo. No hay nadie que está ahí en unión libre, siempre están ahí ya casados, ¿verdad? A ver, levanten sus manos, si es cierto, si estoy hablando mal, estoy haciendo mentiras. Están casados, ¿verdad? Si levantan sus manos, están jurando Dios que sí, nosotros no sabemos que todos están casados. ¿Sí? Que bueno, denle buen aplauso a ellos, las damas y caballeros que están acompañando a este matrimonio, porque por supuesto, ellos eligieron bien, buena idea, ¿sí? Bueno, pueblo de Dios, vamos a escuchar la palabra de Dios, porque el Señor dice que nosotros, Él nos ha dado de comer, nos ha alimentado el cuerpo corporal, el cuerpo físico. A ver, que levanten las manos y que todos hemos comido, ¿verdad? ¿Sí? Ahí alguien no comió, ahí miren, ahí los de la cocina, y si no levanten las manos, porque nadie ha comido. Levanten las manos los que ya hemos tomado los alimentos. ¿Se fijaron? Y por allá hay una mesa, creo, por donde está el hermano Petro, no ha llegado los alimentos. Por favor, lleven los alimentos por ahí. Algunas mesas que no han sido llevadas, también pueden servirse de los alimentos, ¿sí? También, pues, si Dios nos ha dado los alimentos, ahora dice Dios que no nos va a dejar sin comer, porque el templo del Espíritu Santo está abriendo, está sediento, está buscando, como cuando nosotros vinimos a la mesa, no, ¿qué nos van a dar de comer? ¿Qué vamos a comer? Estábamos por mirar qué clase de comida era, pero los hermanos nos sirvieron una deliciosa comida. Igual Dios dice, yo te voy a servir algo también, yo no te voy a dejar así, te voy a dar algo de comer. Entonces, a través del libro de Proverbios, según el rey Sáenz Salomón, hablaba los Proverbios, a esa gente de los, es como hoy nos está hablando a la gente de Orlando, a la gente de donde vienes, de Delaware, de otros estados que vengas. Él está hablando, está hablando según el rey Salomón, a los Proverbios, decía él en los Proverbios. Ahora viene la lectura que está en Proverbios, capítulo 18, versículo 22, dice así, El que encontró una esposa, encontró la felicidad. Ya ves quien la otorgó a ese favor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. ¿Cómo se dice? Vamos a ver aquí el pueblo. Palabra del Señor. Otra vez más. Palabra del Señor. No todos entramos en Pride, diga por qué, si es palabra de Dios. Así que, lo que dice, según Salomón a los Proverbios, lo que, la persona que encontró, o sea, nosotros caballeros, si encontramos una esposa, pues Dios no nos ha otorgado, Dios no nos ha elegido, Dios lo ha concedido, Dios la concedió antes de que nosotros naciéramos, Dios ya sabía quién iba a ser nuestra pareja. Antes de que nosotros vinieramos a este planeta Tierra, Dios ya tiene programado quién es su pareja, cómo son las cosas, cuál es el sufrimiento de la persona. Ahora, como que se escuchara que Dios es malo a través de escuchar un sufrimiento que Dios permite, pero Dios no es malo, Dios permite para que nosotros nos enderecemos a las cosas buenas. ¿Sí? Porque hay cosas malas que nosotros hacemos, Dios permite las cosas malas para que así nosotros vayamos haciendo las cosas correctas. De tanto, el Señor buscó a una persona muy especial. Yo solo sé que una persona es muy especial para nosotros, la pareja de nosotros, ¿verdad? ¿O no lo cree usted así? Sí, es una persona muy especial. ¿Por qué? Porque imagínese usted que es la pareja quien cuida a nuestros hijos, quien cuida a nosotros, a nuestras vejez. Porque no todas las personas van a ser. Si usted se pone a pensar, pues paga a una criada, lo va a cuidar por el dinero, por su salario, pero una pareja nuestra no lo va a cuidar por el salario, sin embargo, lo va a cuidar, nos cuida a nosotros, porque Dios lo ha elegido, lo ha buscado. Y es algo que hoy, es como decía el Padre, como decían hoy en lo que era la homilía, que decía Él, a través de San Mateo, 19, 1 en adelante, lo que ha unido Dios no lo puede separar, ¿ni quién? Ni René, ni Juan, ni Pablo, ni Santiago, ni Sandra, ni Laura, ni Antonia, nadie de hombres en la tierra lo puede separar. Este papel que Dios ha unido hoy, si ellos, ni Dios lo quiera, es un ejemplo, si algún día ustedes dicen, me voy a separar, pero es un problema, es una rebeldía, es un capricho, pero la ley de Dios no es así, la ley de Dios es que los ha unido por siempre. Al menos que haya alguien por allá, ¿no ustedes han escuchado que me dice, ah, pues yo si me separo de ella o de él, pues me busco otro, como quiera, yo no tengo la culpa. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que el quien, sin caso, no está madrugando nada, son ejemplos, son parábolas, son comparaciones, si la esposa fallece, el hombre tiene derecho a otro, pero si todavía aguanta, que todavía está muy anciano, ya no puede ser, ¿verdad? Entonces, tiene derecho a otra esposa, ¿verdad? Pero si no, pues no tiene derecho. Pero si usted lo quiere hacer, si usted no estaba casado y se separó, pues cierto que sí, tiene derecho, ¿no? Está en todo derecho. Pero si no, pues no, no se puede. Aunque usted quiere abolir la ley, no se puede. Usted quiere hacerlo por su manera, no se puede. Se puede hacerlo al criterio nuestro, pero la ley está hecha ya. ¿Sí? Es como que usted dijera que al policía le dio una corta, no voy a ir, yo sé que soy macho y yo, esa corta no importa. ¿Usted cree, usted cree que lo vamos a violar esa ley? Esa va a aparecer ahí en la computadora, el día que nos agarra, el día que nos detiene, ahí va a aparecer su nombre. Entonces, es igual las leyes de Dios, las reglas, los mandamientos. Dios ha dejado sus reglas, sus mandamientos, ¿por qué? Quiere cumplirlas. Se mira que como Dios no está viendo nada, pero sí, Dios ve todo a la noche a los oscuros, pero no más que nosotros hay que vengan a las tentaciones, las divinidades. Ese es el problema. Pero Dios nos ha buscado, nos ha otorgado a una mujer que ha hecho Dios, he aquí. Tu pareja tiene que cuidar. Entonces, si Dios ha buscado para nosotros nuestra pareja, nosotros tenemos que cuidar. A ver, quiero hacer otra comparación con ustedes. Perdóname hoy, esos días. ¿Cuál es el esfuerzo de pie? Quiero hacer para que el pueblo vea cuáles son las comparaciones. Vamos a suponer, ven para acá. Ven para acá. Ahí quédese usted un ratito, porque ya le dije que no lo vamos a llevar de una vez. Hoy le estamos sellando y entregándole a esa persona. Ponme por acá. Miren, allá por allá. Miren, Dios le dirigió una mujer. Miren, ¿saben qué le voy a decir? Le eligió una mujer con cuerpos de botellitas de modelo, pepecito que tiene, bonita, ¿verdad? Pero, ¿saben qué? Es bonita ella. Ahorita usted está, lo está viendo preciosa, donceña. El Señor lo ha elegido. Pero, ¿saben qué? Camina usted. Camine conmigo. Uno, dos. Ya llegamos. Ahorita usted tiene treinta años, un ejemplo. Ya llegamos hasta los sesenta por aquí. Llegamos aquí hasta los ochenta. Mira, y a la mujer que conociste, ya no es ella. Ella ya tiene ochenta años, ya no tiene dientes, el cabello ya se le cayó. ¿Usted la va a querer así? Sí. También de igual manera. Mira, puede parer un poquito. Vamos, camina por allá. También sabemos que, Giovanni, ya pasaron los años. Vamos a caminar en los años. Entonces, ahorita estamos dos mil veintidós, llevamos dos mil veinte, treinta. A ver, vamos hasta los dos mil sesenta ya. Giovanni, mira, se acabó el lugar. Mira, es más, ya le salió algo aquí en el espalda. Ya no puede caminar. Tú, Isma, ¿lo vas a querer así como está, de ochenta años? Sí. Fuerte aplausos. Eso que sea así, porque a través de que uno se viene a este país, dichoso, ellos están aquí, pero hay personas que se han separado de allá por la necesidad, se han venido para este lugar. Yo no creo que lo que dijeron en ese lugar se está cumpliendo. Cuando se casaron en Guatemala, en Honduras, Nicaragua, donde quiera que seas, yo pienso que dijeron, yo te prometo, empezaron como hoy, se escuchamos en la ceremonia. Yo no creo que ese papel se está cumpliendo, ¿sí? Yo pienso que se ha rompido ahí, hay algo que se ha rompido entre el matrimonio. ¿Y sabe qué? Te puedo consolar que no todos somos perfectos, somos imperfectos. Según Isaías 1.18 dice, Aunque fueran rojos, negros, tus pecados, yo lo voy a hacer como la buen calama. Lo voy a plantear. Hay un derecho, pero que si nosotros nos arrepentimos de corazón y insistimos y vamos y lo ponemos en práctica. Pero es no. ¿Y sabe cuál es la diferencia? Te voy a consolar hoy con la palabra de Dios. Y te voy a decir, palabra de Dios en tu corazón. ¿Sabe qué es lo que viene diciendo a nosotros? No te preocupes si tú ya fracasaste en el matrimonio, ya estás en adulterio. Yo solo sé que hay gente aquí que está en ese papel adulterio. ¿Sabe qué? Lo que te puedo consolar. Mira, vamos a ponerte una comparación. Yo sé que Dios es misericordia, Dios es todo de nosotros. Pero hay algo que te va a gustar en este lugar, pero no es para que nos confiemos. ¿Sabes qué? En este 2022 la vida tiene que cambiar. La vida tiene que ser diferente. Entiendo como ser humano que llega a las debilidades, las tentaciones. Con Jesús pasó tres veces y la pasó cuando estaba en el desierto, cuando el demonio lo obedeció tirarse de las alturas. Y entonces le dio de comer según, pero Jesús no aceptó esas tentaciones, las cruzó. Nosotros los seres humanos no las cruzamos. ¿Por qué? A veces decimos, ¿por qué estoy fracasando? ¿Por qué estoy pasando esto? Porque falta de ayuno, falta de oración, falta de trabajo espiritual. En nuestro matrimonio hemos fallado. Pero ¿sabes qué? Esto te va a quedar en tu mente. Mira, te voy a decir una lección, te voy a decir algo que Jesús pasó en su vida y real. Hoy no te vamos a mentir, hoy te vengo a decir, pues nunca te he hablado de mentiras. Gracias a Dios como humano, en la palabra, cuando alguien se para aquí, todo es real. Y aunque estés allá, tiene que ser un ejemplo. Te vengo a decir algo. Ustedes se acuerdan, hoy vamos a presentar a este pueblo, creo que aquí el pueblo ya se está poniendo que ya están llegando de sueño en ustedes. Había Jesús cuando fue crucificado en la cruz, había dos hombres, tan siquiera díganme un nombre de esos hombres. Marechores, le dice la Biblia. Ahorita voy para allá, ¿eh? Preparen sus mentes. De uno de los dos hombres, ¿cómo se llamaba un hombre? Que alguno estaba a la derecha, otro estaba a la izquierda. ¿Cómo se llamaba? Tan siquiera uno, díganme. Uno me dijo San Judas, no es así. Otro, vamos a ver. Nadie sabe, vamos para allá porque no queremos perder el tiempo. ¿Cómo se llamaba esos dos hombres? Uno de los dos hombres. ¿Perdón? Dima, gracias hermano. Le doy aplauso para ustedes. Ustedes están aquí. Ustedes matrimoniados, ¿dónde están las matrimoniadas? Que se me preguntarán. ¿Perdón? No me diga Garrabás. ¿Cómo me llamo Garrabás? Se llamaba Dimas y Gestas. Entonces, hay uno que dijo, a pesar que era ladrón, mira, pues, robaba todo. Yo no sé qué maldad había hecho este hombre. Pero ¿sabes qué te quiero decir con esto? Y uno de ellos, Dimas y Gestas. Dime, me dijo, él miró a los ojos de Jesús, mirando a la cruz. Este hombre, ¿qué cosa le ha hecho nada? Pero nosotros sí lo debemos. Hemos hecho errores. Hemos pecado. Y ese hombre sí no. Pero ¿sabes qué? Dima te conoció. Y dijo, mira, Jesús, nosotros lo debemos. Y tú no eres santo. Y el otro se opuso, a pesar que lo debía. Estaba en la cruz. Estaba con sus grandes errores. Con sus grandes deudas de pecados. De todo lo que tenía. Jesús le contestó y le dijo al hombre. ¿Sabes qué? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Mira qué palabra sagradable. ¿Y sabe qué? Este hombre, ¿qué pasa de nosotros? ¿Qué te quiero decir? Cuando nosotros vayamos a la confesión. Y si nosotros saliendo de la confesión. Estamos confesados. Por aquel que la regó. Aquel que no quiere. Aquel que ya está en, por ejemplo. Estado de desgracia. Y no queremos arrepentirnos. No queremos ir a las confesiones. Pero si tú vas a una confesión. Y estás cuidando esa confesión de ser pecado. Y te mueres. O nos morimos. Entonces sí, vamos a ser como dimos. Porque ahí reconocemos que le hemos pecado. Pero reconocemos que Jesús nos da su misericordia. Si morimos en reconciliación. Aunque hayas pecado con tu pareja. Aunque le hayas abegado. Aunque le hayas ensanchado. Aunque le hayas hecho qué. Pero si estamos en esa reconciliación, hermano. Es ese tiempo que Dios nos va a dar su misericordia. Pero si nosotros nos vamos así. En desobediente como el otro. No me importó que estaba en la cruz. ¿Qué eso no me importó? A mí no me importa. Pero ¿sabes dónde llegó? Y también el que decía ese. El de la firma extra. La maura decía. Que había un hombre. ¿Cómo se dijo? Que se llamaba. Judás. Ese hombre también. Ese hombre no reconoció. A pesar que lo vendió a Jesús. Si la palabra de Dios. Dile que si lo hubiese reconocido. Sus errores. Su error. ¿Qué había hecho? Porque él lo vendió en 30 monedas. Ese hombre. Le hubiese. Había alcanzado la misericordia. El perdón. Pero no reconoció. Entonces eso es lo que no le agrada a Dios. Reconocer. A veces que nosotros. Pues sí. Ya andamos con otras mujeres. Nosotros de hombres. ¿Sí? Alguien me decía por ahí. Tú ya tienes una de 20. Según andas con una jovencita. ¿Quién me va a apelar a mí? Ya de 80 años. Sí. Alguien me dijo a mí por teléfono. Mira Mario. Pórtate bien. Porque dice que ya andas con una de 20 años. Y yo dije. 20 años. Y yo ya las dientes me están cayendo. ¿Quién me podría querer a mí así como estoy? No hombre. Esos dos. No hombre. Yo le digo. Gracias a esas personas. Que también te dicen. Porque también tienes que cuidar a tu persona. Porque si no hay como justificación a tu persona. Es que no estás bien. Tiene que haber una justificación. Para que tú sigues bien. ¿Sí? Entonces. Esto es la enseñanza del Señor Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que a través del matrimonio. Te esté dado parábolas. Ejemplos. Para nosotros poder seguir. A lo mejor no vivimos a la perfección. Porque no se puede vivir así a la perfección. Pero nosotros tenemos que estar conscientes. Que papá Dios. Tiene algo. El día que nosotros nos vayamos. Es bueno de prepararnos ya. Con tantas amenazas. Que nos tiene la vida. Con tantas. Pero ahora que. Se fue el COVID-19. Ahora que viene el Omicron. Que vienen tantas amenazas. Entonces. Hoy es tiempo. ¿Sabes por qué? Porque si nos morimos así. En la cárcel. Tú te vas por 10 años. 20 años. Vas a salir. Pero qué tal si una eternidad. Cuando dice. Que nosotros no nos vamos. Y si nosotros Dios. No lo logramos. Acasar la eternidad. Que Dios ofrece. ¿A dónde vamos? ¿Qué va a pasar con nosotros? Este cuerpo a la que le importa. Esto sí. Esto es. Es el adobo. El que está cubrido del templo. Esto no le va a importar. Pero qué tal. El espíritu lamentando. Un infierno. Por años. Por años. Y por todo. El resto de. No puedo decirte. Ni más. Por todo el resto de la vida. Pasar lamentando. Por eso es bueno. Que nosotros hermanos. Te voy a hablar un poquito más. Ya voy a ir terminando. Mener un corto tiempo. ¿Sabes qué? Unas instrucciones. Como nosotros decimos. Es bueno. Que nosotros sigamos. Las enseñanzas de Dios. Hoy no vengo a darte justificación. Hoy vengo a ayudarte. Hoy vengo a decirte que. Si se puede seguirle al Señor. Como dice su palabra. Según San Lucas. 14.25. No es fácil seguir a Jesús. Porque cargamos una cruz. No lo es fácil. Pero lo que excede. Si se puede. Porque si nuestros hermanos apóstoles pudieron. Nosotros tenemos que poder. ¿Sabes qué? A mí me pasó algo. Si yo estoy parado aquí. Porque. Gracias al Señor. Que me tiene con misericordia. Y que me dio una nueva oportunidad. Pasé. Déjame decirte. No vengo a hablar pronto de mí. Si no te puedo agregar. Algo que tuve. Pasé estos días. El 20 de septiembre. Pasé un accidente. Donde el auto se acabó. No tiene. Ya no tiene más arreglos. Y entonces. De pronto. Me dieron. De alta. Ese día. Por ocho horas. No me di cuenta. Me llevaron de emergencia. A la hospital. Entonces. Después de eso. A las ocho horas. Salí. El día completo. Estuve en el hospital. A los 20 días. Yo pensé que no me pasó nada malo. Porque me hicieron mucha mofina. A los 20 días. Me encontraron un clábulo de sangre. Donde ya estaba. Si me tardaba un día más. Me quedaba paralizado. A esta parte del cuerpo. Y entonces. Me hicieron una operación. Que tuve que pasar. Por 40 puntos en la cabeza. Esto. Ustedes que ven aquí. Esto no es como los jóvenes. Que se ahorran cortan sus pelos. De culebrita. Yo no sé qué más. A todo lo que ponen en la cabeza. Esto no es una. No es un corte. Que tú lo ves. Esto. Es una operación. De. 40 puntos en la cabeza. Tengo gran testimonio de Dios. Que ha hecho por mí. Me ha dado nueva oportunidad. En el hospital pasó grande cosa. Estuve 11 noches y días. Sin poder dormir. Gracias a mi familia. Gracias a los amigos. Ahora comprendo. Por qué Jesús dijo. Visiten a los enfermos. Antes yo no lo comprendía. Sí me sentía optimista. Pero gracias. Ahora sí comprendo. Por qué el Señor Dios dijo. Visiten a los enfermos. Cuando me tocó. Daba gracias. Es que no esa persona. Llegaba a mi casa. Yo no quería que se venía. Porque para mí. Era triste. A los 20 días. El Señor me pone. Me hizo una invitación. A ver. Me fui a predicar. No por machista. No porque se las podía. Era porque tengo el compromiso con Dios. Y Dios me ha dicho. Que tiene una vida aquí en la tierra. Y me dijo. Tú eres tu hijo. Vas a ir. Porque él me lo reveló antes. Cuando yo estaba en la operación. Me dio un sueno. Me llevó. Y me curó con una pluma. Y me dijo. Bienvenido. Yo sentía libre estar allá. Pero cuando el Señor me bajó. Y yo dije. Me dijo. Mario. Tú vas a bajar a la tierra. Pero yo le dije. No. Por piedad. No. Y me le dije. Y le dije. Dios no. Déjame por acá. Que me siento bien. Tu trabajo no está completo. Tienes que bajar. Y yo le dije. Señor. ¿Qué me voy a hacer. Para quedarme acá. Que no quiero bajar. Hay muchos detalles. En la tierra. Papá Dios me dijo. Tienes que bajar. Falta tu visión. Tienes que bajar. Tienes que bajar. Papá Dios. Te hago lo mismo. En esa revelación me dices. No tengo que seguir. Me fui allá. Gracias a Dios. Todo me salió bien. Algunos me decían. Apenas tienes 20 días. Tienes operado. ¿Cómo te vas a ir? La operación estaba. Me entierro. No todavía. Ahorita ya pasaban. Dos meses. Tienes días. Yo. Dios me ha elegido. Porque yo no. Porque hay muchos. De nuestros hermanos. Con unas roncitas sencillas. Se quieren. Cuando Dios nos eligen. Cuando Dios nos elige. Dios dice. Sabes que Pablo Santiago. Yo te quiero. Vaya a ir a predicar mi palabra. Dios dice. Yo tengo gripe. Yo tengo dolor de muelas. Sencitas cosas. Yo tenía un hermano. No lo hice por optimista. Ni por machista. Yo lo hice porque yo sentía el poder de Dios. Dentro de mi ser. Yo sentía que Dios. Llegamos a poder. Porque si Dios. Tuvo que. Dar de poder a los apóstoles. Si Dios. Tuvo que dar. De todo lo que ha pasado. Con sus profetas. Antepasados. Los derrotes. ¿Por qué no lo va a poder conmigo? Decía yo. En mi corazón. Y entonces después. Dios me regresa. A los ocho días. A dirigirme otra vez. Y tuve que viajar. Y mi misión no ha parado. Y hoy estoy aquí. ¿Sabes qué? No estoy por una casualidad. Algo tuvo que decir Dios. Y algo tiene que decir Dios aquí. Algo está sucediendo. En este lugar. La presencia del Espíritu. Está en medio de fichas. Si tú lo crees. ¿Sabes qué? Si Dios te trajo esta tarde aquí. No fue por una casualidad. No fue para que te vayas a ver. Uno y a otro. Fue porque Dios tiene un plan contigo. Y Dios quería que tú tomabas. Una lección más instituida. A través de mi persona. Dios sabía lo que tenía para ti. Nosotros hermanos. Es bueno que seguimos las enseñanzas de Dios. Admiro a las familias. Admiro a los matrimonios. Admiro a los que están de pie. Porque así quiere Dios. Felicito a ustedes que están. Que están moviendo haciendo esto. Los felicito porque. De aquí en adelante. Ustedes van a tener compadres. De aquí en adelante. Sus hijos van a estar sirviendo. Tienen todo el derecho. Pero hay muchas parejas. No pueden servir a papá. Dios. ¿Por qué? Completamente. Porque no están unidos. No están unidos. No casados. Ustedes ahorita tienen todo el derecho. Está en la niña. Servirle a Dios. Pase lo que pase. Venga lo que venga. Papá Dios así usó a sus profetas. A sus reyes. Sufrieron a sus hombres. Unos que murieron a mártir. Y ellos. Sacaron ese papel. Y nosotros igual. Tenemos que sacar ese papel. Porque hoy estamos. ¿Cuántas personas nos han ido por el COVID? Pónganse a pensar cuántos nos han muerto. Y nosotros gracias a Él. Que hemos completado el 2021. Y hoy estamos ya dos días de 2022. Gracias a Dios. Démosle fuerte aplausos al Señor. Porque nos tiene ya dos días en este año 2022. Gracias a Dios que hoy nos ha concedido. Ponte de pie. Tú y yo vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Hoy Dios está haciendo algo en este lugar. Y lo está haciendo porque nos quiere y nos ama. Y nosotros juntos con el ministerio vamos a cantar. Vamos a unirnos en oración. Por eso, amado Dios. Voy a invitar a las demás familias que vengan aquí. Aquí está tu tía Tomás. Le voy a invitar a que traiga a sus niños para acá. Sé que ella representa la hermana de tu mamá. Y pues aquí vamos a invitar a Tomás. ¿Cómo se llama la esposa de? Amana Rossi la representa a la hermana Tomás. ¿No? Por ejemplo. Para que presente. Vamos a orar por tres. Porque ustedes vienen de lejos. Vienen de vela, güey. Haciendo ese sacrificio para acá. Y vamos a presentarle con a Dios, con todo nuestro corazón. Y vamos a pedir. Si hay alguien más que necesita oración. Hoy es con nosotros. Vamos a pedir a Dios que nos unge con poder. Porque a veces sufrimos porque queremos. Sufrimos con enfermedad porque queremos. Pero si nosotros presentamos esa enfermedad. Esa razón. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el problema? Lo presentamos a Dios. Dios tiene toda la solución. En esta hora. Solamente te pido que guardes el silencio. Guardes la reverencia. Porque Papá Dios. Nos va a dar fortaleza. Hoy el Señor Dios nos ha llamado. Gracias Padre bueno. Gracias amado Dios por demarnos. En esta hora Señor. Yo no soy quien Dios. Usted nos ha llamado. Nos ha elegido. Y tienes razón. Y tienes alguna razón para nosotros. Amado Padre. Yo vengo ante ti Señor. Vengo ante tu presencia amado Dios. Vengo a postrarme de rodillas. Reconociendo Señor. Como un nuevo artimeo Dios. Viendo, reconociendo Dios. Un nuevo artimeo que decía. Jesús de Nazarete. Compasión de mí. Jesús de Nazarete. Jesús de Nazarete. Y ahí alguien me está hablando. Allá está. Apagando de mí. Jesús sintió. Lo que estaba pasando. Con este hombre. Pero mi amado Jesús. Aquí está Padre. De pueblo. Aquí están tus hijos. Pero aquí está Padre. Y aquí tus hijos Señor. Este nuevo matrimonio. Hoy se ha sellado en el cielo Señor. Ha visto fiesta acá. Y está haciendo fiesta con tus ángeles Señor. Porque usted se alegra cuando una pareja hace este sacramento. Obedece. Porque pase a ser la ciudadanía. A ser ciudadanos en el cielo. Porque nosotros sabemos que hoy tiene tú. El derecho de servir. El derecho de trabajar. Amado Dios. En tus libros está sellado. El nombre de Emma y de Giovanni Señor. Oh gracias Padre. Porque estos dichosos padres. Un día los trajeron al mundo. Y se sintieron felices. Oh gracias amado Dios. Por los padres de Emma. Quienes son el mérito. Y Tomás. Ellos lo trajeron un día a Emma. Y ellos se alegraron a ver a esa bebé en brazos. Y hoy está llevando a cabo este regalo. Gracias amado Dios. Por eso bendiga a ellos. Dele fuerza. Padre. En tus manos encomiendo Señor. En tus manos se los pongo. Aquí representando a esa hermana. A su hermana Dios. Dígale a ella a sus hijos. De esa distancia que viene Dios. Así Padre. De bien que nos trajiste. De bien llévalos Señor. Con tu Santo Espíritu. Con tu poder. Cualquier necesidad que ella tenga Señor. Súprala a mi Dios. Oh amado Dios. En tus manos encomiendo Padre. A los papás de Giovanni. Oh Padre mío. A encarnación de Ufrasia Dios. Úngelos porque un día. Este varón vino a sus manos de ellos. Y usted Señor Dios. Los eligió. Los concibió. Y hoy están aquí. Porque gracias a la enseñanza de Dios Padre Señor. Gracias Señor. Porque ellos Padre. Les han incluido. Los han inculcado a buena vida Dios. En tus manos encomiendo Señor. De esa pareja. Para que los sigues utilizando. He aquí tus hijos Dios. He aquí tus hijos. Gracias por ellos. Nosotros también. Tenemos esa dicha invitación. El día de hoy Dios. Si no hubiesen sido Padre. Los padres de ellos. Nosotros tampoco. Estuviéramos celebrando. Este banquete Dios. Cuida mi Señor. Cuida de ellos Padre. Cuida de cada uno. De lo que tal vez traen aquí. Tal vez económicamente en casa. Tal vez no trabajo. Tal vez desesperaciones. Por alguna razón de enfermedad. Algo ha sucedido en ellos Señor. Concede buen trabajo. En este 2022 Señor. Concede bendiciones. Concede paz Señor. Yo no sé lo que tú traes. A lo mejor hay algo en comunidad. En tu ser. Pero sabes. Hoy has venido al mejor lugar. Al mejor banquete. Donde Dios te va a contestar. Y tú te acordarás. Porque hoy Dios te ha invitado. En un lugar especial. Gracias amado Dios. Por este momento. Bendito seas Señor Dios. Por eso te alabamos. Y te bendecimos. Te damos honra y gloria. En tu nombre Dios. Todo esto Señor. Te lo pedimos. Tú que vivís y reinas. Por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre. Del Hijo. Del Espíritu Santo. Dele fuerte aplausos hermanos. A Cristo. Gracias hermanos por invitarme. Por darme este tiempo. Y pues que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Y aquí les dejo el tiempo con el que sigue el.